¿Cómo va con Lisa? Lisa es Lisa. Iremos este fin de a la cabaña para cambiar de aires. Estoy hartísima de discutir siempre contigo. ¡Pues para! Se adentrará en la montaña ella sola. Resulta muy peligroso. ¿Ibas a descuartizarme? ¿Qué estúpido motivo puedes tener tú para querer matarme? Para empezar, porque eres una puta zorra infiel y mentirosa. No tendríamos que meternos en nuestros asuntos, pero... Parece que tenéis un pequeño problema de pareja. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Estaba enamoradísima. ¡Que te calles! ¡Dos millones y le vuelas los sesos aquí y ahora! No ha sido culpa tuya. No es culpa mía. ¡Qué intensa!